Son las 8.42 minutos, está con nosotros el doctor Julián Cerulli, que agradecemos que haya aceptado nuestra invitación desde Santiago de los Caballeros, para conversar con nosotros sobre este tema que está en debate, la posibilidad de modificar el código de trabajo. Un gran activista laboral, el doctor Cerulli. Mira, Julio, que Rafaelito Díaz, después de la entrevista del doctor Cerulli, nos llame y no aclare, porque yo digo que Machado es Dominicano. Y hay gente que está diciendo, a propósito del comentario, que es Dominicano. Yo digo que no, pero después de la entrevista, que nos aclaren ese dato. Entonces, el doctor Julián Cerulli, además de su carrera política, pues es uno de los más destacados abogados laboristas. Santiago de los Caballeros, pues ha ejercido por muchos años. Y queremos, doctor, hablar sobre este tema. Usted ha escuchado los planteamientos que está haciendo el sector empresarial. Hablado de la necesidad de eliminar la cesantía, flexibilizar algunas cosas del código de trabajo, sin afectar los derechos adquiridos, desde luego, para crear nuevas oportunidades de empleo. Bien, muchas gracias a ustedes. Y usted, mujer, usted mantiene su galvo. Gracias. Es bonito eso. Gracias. Y viniendo de usted, se valora más. Hace tres semanas, una fundación que dirige Nércida, más no lejos, llevó a cabo un coloquio, donde intervinieron representantes del sector empresarial, por cierto, de Santiago. Ok. Y ahí intervino el doctor Alburquerque, Julián Ibar, Luciano y nosotros, después de escuchar a los empresarios y a los trabajadores. El problema radica en que la República Dominicana hace todo lo contrario en determinada etapa de la historia a lo que van haciendo otros países. Entonces, para la década de los 90, la República Dominicana promulga un nuevo código, que trae nuevos controles, nuevas normativas, en un momento donde América Latina, en particular los países del cono sur y Europa, enalbolaban la bandera de la flexibilización en el código de trabajo y en la seguridad social. Hoy nos encontramos que los países de Europa que enalbolaron desde Inglaterra hasta Alemania, sin dejar los países del norte de Europa. Los nórdicos. Los nórdicos, Suecia, Dinamarca, Holanda. Uf. Hoy se encuentran que esa flexibilización impuesta por el Fondo Monetario o guiada, no resolvió el problema del desempleo. Y no resolvió el problema de la estabilidad económica de los trabajadores y no provocó tampoco un poder adquisitivo real que pudiera hacer permisible una vida digna a los trabajadores y que aumentara el consumo. En una época del andalbol, los japoneses invitaron a los franceses a ver sus grandes industrias dirigidas por robots. Y le dicen los japoneses a los franceses, esto tiene una ventaja, no provoca huelga, no hay huelga. Los franceses le contestaron, esto entonces provoca otro problema, merme el consumo, porque no hay obreros que perciban un salario. La flexibilidad, ¿qué es lo que significa? Es la alternativa de que las empresas obtengan más posibilidades de reducir los costos asociados a la contratación y ruptura de los contratos de trabajo y a mayores libertades de gestión en materia laboral. Cuando hablamos de flexibilidad, estamos diciendo que hay un derecho a contratar como yo crea y pagando el salario y las condiciones que yo crea como empleador. Y tengo el derecho de romper ese contrato cuando yo crea sin que eso me signifique ningún coste en la producción. La flexibilidad busca la libertad en las negociaciones del salario. Entre menos pago, más puedo aumentar, que hay entonces más trabajo, pero mal pagado. En la medida en que yo vengo y digo, tú me vas a trabajar a mí tres horas, el otro cinco horas, eso está dando lugar a que no haya una estabilidad contractual. Y ahora voy a un ejemplo que ustedes conocen. Para la década de los 70 surge en la República Dominicana el desarrollo de las zonas francas en el país. Las zonas francas llegan al país con un sinnúmero de privilegios y bondades que se extendió por otros países de América Central, como cuáles no pago de impuestos por importación y por exportación, no pago de impuestos por concepto de beneficios y a su vez una tarifa especial para el pago de los salarios. Llegando al extremo que el movimiento sindical se hizo difícil que pudiera expandirse. La zona franca empezó a retirar los trabajadores a los dos meses y veintinueve días para que no llegara a los tres meses y no tuvieran derecho a prestaciones laborales a cesantía. Después lo subieron a cinco meses y veintinueve días. Y después lo llevaron a once meses y veintinueve días. Hasta que vino una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que estableció que esas liquidaciones no eran reales y por consiguiente el contrato de trabajo se mantenía vigente y cuando llegaba a su ruptura definitiva se obligaba a pagar la compensación de lo no pagado después de la suma de la antigüedad real. Vino el presidente Leónel y le otorga a ellos un sinnúmero de préstamos pero también le otorga la ley 187 que elimina el derecho de antigüedad de los trabajadores del pasado y solo pueden tener derecho a reclamar del 2003 para acá. La pregunta que ha pasado con zona franca, el debacle total. Pero usted sabe que ya eso no tiene que ver con eso. Pero ahora te voy a llegar a otros ejemplos. Sí, sí, doctor, pero usted sabe muy bien, usted es un hombre brillante, que el problema zona franca no depende de condiciones locales sino lo que ocurrió con la zona franca, que por cierto ahora está otra vez un proceso de recuperación. Pero si me permite. Pero usted sabe muy bien que eso está amarrado a otros factores. No, 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 permíteme. La debacle en la zona franca. Yo te la voy a poner con ejemplo, si me permite. Tenemos el caso de Costa Rica. En Costa Rica la zona franca no se ha derrumbado. ¿Por qué? Porque el empresariado costarricense, el estado costarricense, el gobierno costarricense, los gobiernos han pensado diferente. Pensaron en forjar mano de obra calificada. Pensaron en una zona franca totalmente de alta tecnología. Pensaron en un mercado nacional e internacional. Pensaron en un esquema de seguridad social donde el 95% de la población costarricense está regida por el seguro social de estado. ¿Qué plantea usted con relación al código de trabajo? ¿Lo dejamos tal y cual está? No. Tienen que darse modificaciones. Pero no modificaciones. ¿Con la sesantía usted está de acuerdo con lo que se elimine? No. ¿Por qué? Porque ya ese es un derecho adquirido y que no atenta. Veamos un ejemplo. El código surge en el 1992. Sí. Y hasta que llegó la crisis bancaria en el 2000, en República Dominicana 2001, el desempleo mermó y aumentó la población activa. Eso significa que no es el código. Ahora, ustedes quieren ver. Otros tenemos el caso de Holanda. Ok, pero vamos al código, doctor. Escúchame. Usted decía que sí hay que modificarlo. ¿En qué aspecto hay que modificar el código? Nosotros tenemos que modificar el código, en primer lugar, que se le permita al trabajador tiempo para él formarse, para él capacitarse. ¿Reduciendo la jornada de trabajo? Puede haber una reducción de la jornada de trabajo. ¿De menos de ocho horas? Puede darse el caso en muchos aspectos. ¿Y cuánto se sugiere? Podríamos hablar de seis horas en el día, y no todos los casos, de acuerdo a las necesidades. Tenemos que regular las horas nocturnas. Es decir, que las horas de trabajo, en vez de 08, le propone seis horas. Pero no, permíteme, pero no en un sentido generalizado. Pero usted está proponiendo encarecer más. No, cuando tú tienes un trabajador formado, cuando tú tienes un trabajador con un contrato de trabajo estable, y tú das lugar al derecho colectivo del código de trabajo, las convenciones colectivas, tú estás provocando una estabilidad socioeconómica. Pero la formación te la debe garantizar las políticas del gobierno, las políticas de educación, etc., porque una empresa no es una entidad de bienestar social. Una empresa necesita una mano de obra calificada. Se supone que el mercado le ofrece esa obra calificada, y usted paga por esa mano de obra calificada. Si tú, Caita, lo que te quiero decir, no he dicho que sea en todo. Porque por ese camino también habrá que darle su tiempo para la iglesia, su tiempo para todo. No, no, no. No he dicho que sea en todo. En lo menos que aquí se invierte es en la formación de la mano de obra. En lo menos que aquí se invierte es en la seguridad social de los trabajadores. En lo que aquí menos... Tú me hablas, por ejemplo, de la seguridad social. Eso sí provoca el coste de producción. Eso se ha multiplicado a la escala de un 27%. Veamos. El empleador tiene que pagar el 7% hasta 20 salarios mínimos para el asunto de las pensiones. Y tiene que pagar el 7% del salario en lo que tiene que ver la salud. Tiene que pagar 1.14 en lo que es el plan solidario. ¿Usted está de acuerdo ahí en que hay un sobrecosto en el empleo? En la seguridad social. ¿Por qué? Porque la salud no puede ser una carga solo de los trabajadores ni de los empresarios. Ahí entra la responsabilidad de Estado. Hay países que llevan, y tú lo sabes, que llevan el plan de la salud de un pueblo. Los llevan al plan presupuestario. Sí, es cierto. Llegando al extremo, que hay países que dedican hasta el 13% a la salud. ¿Eso es así? Sí, es así. Principalmente en los países nórdicos, que no nos vamos a comparar. Dice el doctor José Joaquín Pueyo que la inversión en salud no alcanza el 2% del PIB. Que se quede en 1.9, 1.8. El problema está que nuestros empresarios, José, no tienen un concepto de lo que es la responsabilidad de Estado. Ay, Dios mío. Y ellos siguen navegando en un camino de un círculo vicioso. Yo recuerdo que Juan Bosch me dijo una vez, Julián, si encontrara 10 empresarios con conciencia burguesa, y si encontrara 10 trabajadores con conciencia proletaria, haríamos la revolución burguesa. Los empresarios no saben aprovechar las condiciones, solo caen en el individualismo. Ellos no se preocupan por lo que es el concepto de mercado. Ellos no se preocupan por lo que es el concepto de competencia. Ellos no se preocupan por lo que es la transformación de la mano de obra. Ellos no saben lo que significa la estabilidad contractual. ¿Por qué tener después que tú tienes un año a un trabajador disciplinándole, dándole tu metodología, dándole tu disciplina, tu autoridad? ¿Por qué tienes que dejarlo en el mercado libre? ¿Por qué tienes que perderlo? ¿Por qué tienes que pagarle una cesantía cuando se va convirtiendo en un derecho que le alimenta a seguirse enamorando de esa empresa? El por qué no aprende, es más, te voy a poner un ejemplo de empresario, te voy a poner un ejemplo de empresario, óyeme bien, te voy a poner un ejemplo que no me da miedo citarlo. Vamos a ver. Y no me diga que es un poder, no. Tiene también un mercado, tiene su competencia. Está el caso, por ejemplo, del Central Romana. El Central Romana históricamente negocia sus convenios colectivos. El Central Romana le da sus beneficios a los trabajadores. El Central Romana le otorga un hospital de lujo a los trabajadores. El Central Romana alimenta la paz socioeconómica. ¿Cómo va a ser? Yo pensé que era uno explotador. Tú coges el... No, no tenemos hospitales, no tenemos hospitales de empresa alguna. Tú coges el caso, te voy a poner otro caso. Te puedo seguir... Bueno, y Mercancit también. Te puedo seguir citando ejemplos de los que me llegan a la mente. Yo te puedo decir a ti, por ejemplo, la Elion Jiménez en su tiempo, después que hizo la filiación con la Fili Moris, yo no le conocí más que tres casos en 42 años. ¿Oye eso? Tres casos laborales en tres años, los viejos. Mira, es un nicho para hacer una investigación de... ¿Cuáles son las empresas que... Doctor, se lleva esa estadística de cuáles son las empresas que enfrentan más demanda laboral? Tienen que estar ahí. Si hay un Ministerio de Trabajo, tiene que llevarlo. Y así como usted presenta el caso de Centra Romana y el caso de León Jiménez como buen tratamiento a los trabajadores, en el caso extremo, ¿puedes citar ejemplos? Pero que sea para la conferencia magistral. Bueno, no me debería citar ejemplos porque eso podría dar lugar a... Claro, claro. El momento, permíteme, el momento no es decir lo malo. El momento es buscar lo bueno. Hay una cosa de la que usted no... Seguro que no querrá hablar. Qué pelado. Pero lo va a preguntar sobre esto, doctor. Yo sé porque usted, como abogado... Pero si me permite terminar la idea. Déjame terminar la idea, por favor. Pero una preguntita, doctor. Una sola preguntita. Qué cosa. Y yo sé que su oficina es una oficina ética, como es usted. Pero usted sabe que uno de los graves problemas... Eso es cierto lo que tú vas a decir. ¡Ay, lo asistió! ¡Mira cómo se interpretó! ¡Pero déjame que lo diga! ¡Déjame que lo diga para la audiencia! Eso a nosotros profesionalmente y en el mercado también nos ha afectado. Porque el trabajador que llega a mi oficina llega por su pie. Y no es lo mismo cuando grupos, cuando corredores, cuando buzones de abogados... Se cogen a ti uno saliendo de un departamento de trabajo, o se mete a una fábrica, se mete a una construcción y lo toma. Ahora te voy a dar la misma... ¿Pero qué era lo que le iba a preguntar, Julio, a la audiencia? ¡Sobre la mafia de los abogados! Que no beneficia ni al trabajador ni al empresario. No, mafiano. Son grupos de abogados muy agresivos. Pero nosotros sabemos la situación económica imperante. Acabamos de resolver un caso que duró 16 años. La empresa cambió de nombre, la empresa cambió de dirección. Pudimos lograr, después de 16 años, que se hiciera oponible. Ok. Indiscutiblemente. Querían seguir. Tuvimos que obtener la autorización para un embargo. Pero desde que los empresarios se sentaron con nosotros, nos explicaron y me llamaron cuál era la situación de ellos. Le dije bien, que su boca sea la medida. Díganme, ¿cuánto ustedes pueden pagar? Que no baje lo que yo estoy pensando. Pero en segundo lugar, díganme cómo ustedes pueden pagarlo. ¿Sabe cómo lo van a pagar? En un año. En un año. Cuotas mensuales. ¿Por qué? Porque sabemos la situación y yo no hago nada con arrinconar a un empresario y provocar el derrumbe de una empresa y tirarme 100 o 200 o 500 trabajadores a la calle. Pero hay unos que son soberbios. Hay otros que dicen, no, peleamos, no importa. Digo, pero mira, tú tienes que pagar tantos millones. Tu empresa vale 25 millones. Con un millón tú lo vas a resolver. Que haga lo que le dé la gana a ese desgraciado. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes entonces que demostrarle. Bien, tú coge el otro caso que te voy a decir, permíteme. Desde los años 90, se comenzó a reducir el gasto público en todos los países de Europa y los Estados Unidos. No lo digo yo. Lo dice el periódico más importante del mundo. Robert Trillones. Le Monde. Ah, Le Monde. El Mundo Diplomático. Le Monde Diplomático. Le Monde Diplomático. Es una versión internacional de Le Monde. Claro. O sea, pues ellos tienen una dependencia. Francia. Que es el Le Monde, el mundo. Le Monde. Sobre lo que sale todos los días. Bien. ¿Qué ha pasado en los Estados Unidos? Estamos conversando con el doctor Julián Cerulle a propósito. Me dice Dele Arame que está ensimismado con todo lo que usted está diciendo. Y que quiere saber quién. El doctor Julián Cerulle, un especialista en derecho laboral. Un hombre de una calidad profesional, humana y una dignidad extraordinaria. Que no se retiró de la política. Fue candidato. Pero déjame terminarle. Déjame terminarle esta idea, por favor. Finalmente le tenemos una pregunta política. Esta idea. Sí, venimos política después. Yo le tengo dos preguntas. Esta idea. Yo también del PLD. El derrumbe de Europa. Y de Gilberto. Sí. Que han subido los años de pensión. Que han provocado un debarajute en todo lo que es la estabilidad económica y la quiebra europea. Grecia. Italia. España. Portugal. Portugal. Están pasando hambre. El derrumbe de otros países que flexibilizaron. Grecia. La crisis de Estados Unidos. ¿La provocaron los trabajadores? No. La crisis de los bancos norteamericanos. De Wall Street. ¿La provocaron los trabajadores? No, 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 no. Fueron afectados. Le invito a ver, si no lo ha visto, un documental que se llama Inside Jobs. Inside Jobs. Buenísimo. Para que ustedes vean. Vamos a hacer. ¿Qué pasó ahí? Vamos a hacer una pausa. Entonces, porque. Y además que el doctor pruebe ese pan de cebolla con qué soy. Señores, conversando en el sol de la mañana con el doctor Julián Cerulli. Político y abogado especialista en derecho laboral. Bueno, magistral. Cambio y fuera Mauricio.